¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Todo lo bello del recuerdo viviré